Le puedo comentar, al menos ya con datos ya estadísticos, del año pasado a este año sí hubo una disminución leve, pero hubo una disminución en la cantidad de accidentes. Hubo por lo menos 160 accidentes menos que el año pasado. Desgraciadamente sigue habiendo accidentes por consumo de bebidas alcohólicas y eso es lo que queremos que la ciudadanía tome conciencia de que cuando tome, lo maneje. Y si va a tomar, pues que designe a un chofer o que pida que alguien le viva a su casa, es mejor eso. O que recordemos que después del accidente ya nada es igual. Fueron más de 1.300 accidentes en todo el 2019. Poniendo los dispositivos antialcohol, no de una manera fija, estamos tomando aleatoriamente puntos, diferentes horas del día. Normalmente los fines de semana, pero es tratar de ser un factor disuasivo para que la gente evite tomar en esos fines de semana.